En la mañana de este lunes ha comenzado en Ayamonte la segunda edición de la Feria del Vino y el Mar, Vimar, un evento dedicado a profesionales de los sectores marinos y vitivinícolas, promovido por Azahara de Comunicaciones. Esta segunda edición se acerca a Ayamonte, sale de la capital y potencia su papel trascendental. Una feria que se llama del vino y el mar, que mejor sitio que hacerlo que en uno de los municipios de nuestra fantástica provincia, como es el caso de nuestra ciudad de Ayamonte, con una tradición marinera y de relación y vida con el mar, como pocos municipios a lo largo de todo el litoral andaluz tienen. La feria que se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre se albergará en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ayamonte, el cual cuenta con la participación de más de 40 empresas, entidades y organismos del sector. Es con mucho gusto que la ciudad de Guadiana, constituida por las ciudades de Ayamonte, Vila Real de Santo António y Castro Marín, es con mucho gusto que estas ciudades y Eurocidad participen en esta segunda edición de Avimar, en este espacio maravilloso que tanto dignifica Ayamonte y que es la sede de Eurocidad. Una cita de suma importancia para nuestra provincia, en la que convergen la excelencia de la pesca, la riqueza vinícola y el potencial turístico. Sectores en los que se manifiesta la fortaleza de nuestras tradiciones y la visión de un futuro próspero. En este marco, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los presentes, así como a los organizadores, por contribuir al éxito de esta iniciativa que fusiona la riqueza de nuestros mares con la excelencia de nuestros vinos. En la inauguración de la misma se han presenciado una gran representación del tejido político, social y económico nubense. Una iniciativa joven, pero consolidada, ya que se asienta en dos pilares ancestrales, tradicionales y de calidad suprema, como son el sector vinícola y el pesquero en la provincia de Huelva. Su proyección en Andalucía, en las cámaras, en las comarcas de Algarve y Alentejo, así como la interacción entre ellos, es fundamental para el crecimiento de los sectores. Se trata de un evento transfronterizo que aglutina la oferta comercial de ambos sectores con una programada técnica y formativa con diferentes actividades que buscan impulsar la economía de ambas regiones. Un espacio de colaboración en la creación de conciencia azul entre las empresas, profesionales y públicos asistentes a esta feria. Bimar contará con una extensa y completa programación, componentes y chefs de renombres, espacios formativos, zonas de catas y demostraciones, talleres, show cooking, zonas bisuís y muchas actividades como la realizada la pasada semana con la Ruta de la Tapa. Vamos a usar dos tipos de algas, una de ellas...